Roberto te escuchamos Buenas noches compañeros que gusto saludarlos aquí estamos desde el hotel Bahía del Sol en este momento ha comenzado ya la premiación de la categoría Marlin de la categoría Marlin en este momento premiando a la embarcación Intensity con mil quinientos cincuenta puntos es la que se ha quedado con el lugar número cinco ya se está realizando la premiación Monique la número tres Monique es la número tres en este momento también ya están llegando cada uno de los integrantes de esta embarcación y ya en este momento reciben el tercer lugar de la categoría Marlin es el tercer lugar de la categoría principal se lleva un BMW nuevecito para Guatemala eso en la categoría Beer Fish que es la de Pez Vela se lleva un carro BMW por haber obtenido el primer lugar en Pez Vela en este momento compañeros está realizando la premiación ya de la categoría principal la categoría de Marlin el tercer lugar ha sido para la embarcación Monique que ha terminado con dos mil setenta y cinco puntos es la embarcación que se ha quedado con este lugar esta embarcación Monique agradecido con Dios que ya está vamos a escuchar que es lo que dice el capitán pero al final triunfamos y nos vamos agradecidos con los resultados de gracias equipo Monique y gracias a todos ustedes